Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio, bienvenidos a Operación Guachiturro 7, estoy aquí con la cuenta de Agustín Fernández, un saludo para él que me prestó esta cuenta, y bueno, continuamos aquí con armas raritas, que no me acuerdo cómo se llama esta arma, luego voy a jugarla sin cash, porque, pues de momento no sé cómo cambiar las armas sin borrar las cachitas, porque oye, ¿qué tal si le borro las balas cash? Me cagaría en mí mismo, lo lamento, entonces, ay, 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 va, ve, ve ese de Rosita, no mames, neta, es neta tu traje. Oye, ni Vegeta777 se pone Rosita, güey, él es moradito, te equivocaste, cabrón, vamos por acá, ay, 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 concha de tu madre, tenía que ser ese típico con traje de guachiturro, güey, el pinche trajecito que te dan al principio, que no te has comprado otro, güey, o sea, está culero, güey, está horrendo, güey, pues por el mínimo módico precio puedes comprarte una caca bailarina, y es mejor que ese traje, allá va una corriendo a toda velocidad, qué bonito, güey, qué bonita es la vida, de la operación 7, hay que irnos corriendo por acá, no soy bueno jugándolo, admito, cállate la boca, tú vas a decir que eres muy bueno, muy buenos de cerca, porque aquí estás jugando contra mí, estás perdiendo, concha de tu madre, a ver, vamos por acá, no estás perdiendo, cállate, ay, toma, 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 oh, rara vez, güey, rara vez, cuando hay tanta gente lagueada, matas, ay, concha, ese me iba a matar, güey, ese me iba a matar, porque tenía sniper, y me salvé, güey, escuché nomás el TUM, ya me había dado, ya me había golpeado, pero pues, al menos me di cuenta a tiempo, este mapa me caga, güey, me caga porque es para snipers, güey, pero todo el mundo lo juega sin sniper, y nada más unos cuantos vivarachos, lo hacen, vean esta ahí, como se llama, viuda negra, güey, el pelo moradito, ay, concha de tu madre, la concha de tu madre, pero como chingados me mataron, güey, ni me di cuenta, güey, fue algo repentino, me morí, güey, horriblemente, bueno amigos, vamos a hablar un poquito de estos días, no, el evento de las insignias, no las pagan a los que quieren, como están de idiotas todos, güey, ya saben que acceso 5 es un muro de falla, y falla, y falla, y puro falla, y concha de tu madre, güey, porque demonios pasa esto, quieren que les entreguen las cosas de inmediato, porque chingados, güey, ya sabes que acceso 5 con batalla y puede sostenerse en los dos pies, güey, sin querer cobrarte cash, güey, cada que respiras te quiere quitar cash en operación 7, junto con acceso 5, ay, no, son los coreanos, perdón, por eso se llama acceso coreano, digo, perdón, coreanos cash, por eso, amigos, por eso, entonces vámonos corriendo aquí, vean este rosita ahí, güey, pinche traje culero, güey, o sea, a mí me caga, la gente que me conoce sabe que me caga el pinche trajecito ese blanco estupidín, y todavía le pones la faldita de escocés, te ves más ridículo, güey, que pinche daddy yankee tratando de ir a la sinfónica de tu cola, ay, 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 concha de tu madre, pero es que no se muere, todavía parte de rosita de traje culero, todavía me viene y me golpea, güey, qué idiota es, toma, 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 me salvé antes de que el otro me pusiera en la mira, ese me va a matar, no, sí le di, pero se escondió el puto, güey, dijo, a la madre, ese es Sergio, la chingan, ya se fue corriendo, me caga que me digan hacker, güey, o más bien que le digan hacker a cualquiera solo porque está matando mucho, neta, güey, están bien pendejos, es que, güey, ay, ay, este me va a matar, por más que quiera matar, ay, no, no, no me mató, güey, qué pedazo, sí, este sí me va a matar, a huevo, vean todos los putos disparos que te estoy pegando, conchetumadre, pinche hacker de mierda, pinche pedazo de escoria asada, o sea, todo el disparerío que le pegué, güey, se le ve como le sale toda la salsa barbecue del cuerpo, y aún así, güey, aún así sobrevive, y se burla en mi cara de que usa el hack big, güey, el big mac, ay, conchetumadre, güey, vámonos corriendo, tranquilos, no relajados, tranquilitos, porque nos dejaron entrar hasta su casita, vean estos güeyes, donde andan comiendo caca, güey, ay, no, este me va a matar, si me matas, soy un pendejo de lo peor, güey, soy un pendejo, no, 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 oh, O sea, ¿quién chingados me disparó tanto? Casi me mata Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy No, no es cierto Bueno amiguitos, vamos a continuar en capturar la bandera Y es que nunca juego esta cochinada Porque siempre, siempre me toca el equipo más cacas Y no creo que esta sea la excepción Pero bueno, vamos a rellenar un poquito el video No voy a terminar la partida Es nada más para complementar el video Anterior que quedó bien con la operación mayonesa Que cuando se descuidan Pues ya saben que les pasa A ver, vamos Ay, 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 ay Vean allá, es tipo, típico huachiturro También escondiditos, güey Lo que me cae gordo Y luego se termina Se termina en medio de los tiroteos ahí, güey Ni modo Recuerda dejar tu me gusta Si no dejas que me gusta Un albino libanés Va a venir y te va a morder la oreja Rápidamente ¿Qué es ese montón de caca que había ahí atrás? Tengo una especie de caquerío ahí No sé, güey Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos de todos los huachiturros, güey Líbranos de todo Ay, concha que mal ¿Ya viste ya? ¿Ya viste quién está allá? ¿Qué chingados está allá arriba? No creo que sea seguro ir por allá ¡Pero voy a ir! ¡Pum, pum, pum, we're rangers! ¡Energy, sí, make you! ¡Oh, oh, oh! ¡Regalado! ¡Otro regalado! ¡Ah! ¡Pinches descuidados, güey! Pongan atención Por eso campear no es bueno, güey Porque te dejan como un pendejo ahí ante todos Ok, vamos a ver si no me follo aquí a otro Seguro va a ver otro idiota ¿Qué les digo, güey? No aprendes, cabrón No aprenden, cabrón Es neta, te acabo de advertir, güey Pero es que no te escucho, sé Cállate la boca No me importa a mí si me escuchas o no Pero es que cállese Cállese la boca, chavo Ay, 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 concha de tu madre ¿Vieron todo el disparerío que le pegué, güey? No mames, pinche guachiturro Yo entiendo que traías como una especie de chaleco antibalas Pero qué chingados, güey Esta arma destruyó a Robocot, güey Tú viste la muerte de Robocot, güey El Creepypasta De ahí nació, güey De cómo lo maté con esta pinche arma, güey Así que no mames El chavo del 8, güey Cuando lo atropellaron No mames Que inventaron que el chavo Que el capítulo secreto del chavo del 8 Y que la concha de su madre Que según un capítulo donde ¡Qué pendejo que mi hijo! Obviamente no crearon ese puto capítulo Y yo vi al chavo ya muerto ahí, güey Ya lo vi Está bien muertito Ok, amiguitos Continuamos por acá ¡Oh! Toma En la carita ¡Toma, toma, toma! Pobre insecto, güey Doble kilito Doble kil Y es que me dan Lástima Algunos guachiturros Bueno, amigos Vamos a terminar el video ya Porque ya hubo mucho relleno Ya está muy Largo el video Recuerda compartirlo Suscribirte Y pronto voy a hacer Un jugando con suscriptores En este canal